Don Neto, qué sorpresa oír que visita nuestra ciudad. Un viaje repentino. ¿A qué anda cuidando de este? ¿Cómo está tu canal? Sí, todo bien. Me contaron lo del ejército. Les volvieron a quemar la mercancía, ¿verdad? Lástima. Pero para matar a las ratas supongo que hay que meterse a la coladera. ¿O no? Sí, sí. Sí, claro. Pues como te decía, yo aquí ando acompañando. Te traigo una propuesta, compa. Una proposición. Qué bueno. Sí. Digámosla, pues. Después del broncón que nos pasó allá en Sinaloa, nació una oportunidad para nuestras organizaciones. Estamos buscando una sociedad. ¿Sociedad? Sí. Ah, pues ahora sí estoy interesado. No. 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 Gracias.